El concejal Marvin Martínez afirma que este año la comuna capitalina pretende realizar 407 proyectos, pero el plan de inversión estipula unas 725 obras y esto se da debido a que es un año de un proceso electoral. Para ello pretenden invertir en los siete distritos 464 millones 200 mil córdobas. En cada distrito de Managua se están mejorando las calles para el pueblo, el plan invierno, el proyecto Viesmar Martínez, que son los más relevantes y de primera necesidad de implementarse por el gobierno municipal para dejar en evidencia que cuando hay voluntad política es posible realizar más obras con pocos recursos y son necesarios obviamente estos recursos más en este año electoral. Las inversiones en los siete distritos están distribuidos de la siguiente manera. Digamos en el distrito 1 hay proyectos de infraestructura con un monto de 84 millones 164 mil 610 córdobas de las 90 obras programadas en el plan de inversión anual 2021. Pero este distrito tiene una asignación de 400 millones 667 mil 603 córdobas asignados a este distrito. En el distrito 2 se ve la implementación de 79 millones 67 mil 297 córdobas invertidos en 118 proyectos programados y una asignación presupuestaria de 441 millones de córdobas. En el distrito 3 tenemos para proyectos de infraestructura 46 millones de córdobas, 191 mil 625. Para el distrito 4 existen 48 millones de córdobas para el plan de proyectos de infraestructura. Para el distrito 5 existen 53 millones de córdobas para proyectos de infraestructura. En el distrito 6 existen 91 millones 726 mil 861 córdobas destinados a proyectos de infraestructura. Con el distrito 7 existen 58 millones 623 mil con 23 córdobas. Noticias 12 Darlen Tellez